¿Estás realmente viva esperándome? ¿Cambia el control tanque Vic? Ah, no Ah, Mary te va a sacar de miedo No, jugando de cascos y tal Ah, probablemente, probablemente Además el género de terror a mi me da la cosita Foto de Mary, una foto de cuando todavía estaba sana Había leído de cuando estaba buena No sé por qué De cuando todavía estaba sana Han dicho que se ha muerto hace tres años Ah, usar no, quiero examinar Ok, esta es la mujer del colega Que se supone que ha muerto hace tres años Y que está en Silent Hill que le ha escrito una carta Y esta es la carta Carta de Mary En el sobre aparece el nombre de Mary escrito de su puño y letra Ah, ¿no me van a poner subtítulos? Sí me ponen subtítulos En mis sueños más inquietos veo esa ciudad Silent Hill Prometiste volver a llevarme allí algún día Pero nunca lo hiciste Y ahora estoy allí, sola En nuestro lugar especial Esperándote Lo mismo que decían en... O sea, la he leído la carta en la cinemática Ok Vale, vamos a pillar el mapa que es lo único que hice Mientras configuraba el juego Y de aquí no paseo porque digo, eh, estoy avanzando demasiado Así que a partir de aquí todo es 100% Tengo un mapa de Silent Hill Ok Vamos a mirar ese mapa de Silent Hill Los controles son iguales que... Vale, con la Y del mando de Xbox One Supongo el triángulo de la playa Nathan Avenue Ok, Sunder Street El gato en la puerta Ya tenemos al gato en la puerta Pleasant River Nos había dicho que... En un parque que... Decía... O sea, que... Conjeturaba el protagonista James Creo que han dicho que se llama Ah... Que el lugar especial era toda la ciudad Pero que podía estar en un parque Que daba un lago o algo así No recuerdo muy bien como lo dijo Ah... El caso es que nosotros estamos en el... Observation Deck Este de aquí Y poquito más Vamos a... No hay nada más de interés Ok En el maletero quizá Como... Ah... Vale, se corre con el cuadrado O la X de este mando Así que sorry por... Por el ruido de... Del gato de fondo Toluca Lake Ah... Esto es de lo que nos hablaba entonces Lo de la carta En plan... Que él pensaba... Dice... Igual es en el banco del parque Que da el lago o algo así Así que está justo aquí la cosa Vamos a mirar porque... No sé si puede haber más cositas aquí Para investigar o algo Ah... Ya sabéis como juego ya los juegos por primera vez Siempre muy lentito Siempre muy... Tratando de investigarlo todo al 100% Y demás Así que no sé cuánto durará este Silent Hill Pero... Yo lo voy a hacer mucho más largo De lo que en realidad es Pale Bile National Park No sé qué La carretera está cortada Tendré que andar Como no Silent Hill con... Bueno, yo solo jugaba al 1 Pero... Silent Hill con carreteras cortadas No me lo esperaba Después de que... De haber jugado al 1 No voy a decir mucho del 1 Pero bueno Todo el mundo que vea esto Supongo que sabrá pasar del 1 Por si acaso No voy a decir gran cosa No parece que... Haya que hacer nada más por aquí Si me estoy dejando algo Pues su puta madre Vale Esto es la cámara Como en el Silent Hill 1 No sé si me gusta eso Y lo de los controles de tanque De momento lo voy a mantener No sabía que se podían cambiar Pero de momento lo voy a mantener Porque... Para la gente que no lo sepa En YouTube y en Twitch Yo he perruñado Dinocrisis 2 Y tiene controles de tanque Así que últimamente estoy más familiarizado Con controles de tanque Que con controles normales Esto parece en dos caminos No, no son dos caminos Y voy a decir Aquí hay dos caminos O sea Aquí hay niebla densa Aquí hay niebla densa Y eso quiere decir Que me van a dar algún sustito Bueno es como eso Empezando todavía Pero ya ha sonado No sé si es un bicho Muy gordo Que haya por ahí O son perros Comiéndose algo Ya te cagas No Todavía no Todavía no Todavía no Pero ya se oye Ya se oye por ahí Ya se oye lo bueno Y no tengo una puta pistola Yo no sé a qué se refieren Con controles de tanque Ah Con... Cuando... Ah Pulsar los direccionales A los lados En vez de Moverse a la derecha O moverse a la izquierda Gira Hacia un lado O hacia el otro En plan Y son controles en cuatro direcciones Adelante Atrás Giro izquierda Giro derecha En vez de Moverse hacia la izquierda Cuando pulsas izquierda Gira hacia la izquierda En vez de Moverse En la dirección Que has pulsado Esos son los controles de tanque Lo he explicado como la mierda Pero creo que Que se me ha entendido Vale Suena horrible Esto Suena bastante mal Y algo me va a saltar A la puta cabeza O se va a caer Por el acantilado O algo así Algo me va a saltar A la puta cabeza Por cierto A diferencia de Silent Hill 1 De este Nunca he visto jamás Un puto vídeo Ni he visto Absolutamente Nada En Silent Hill 1 Si que vi De pequeño a mi hermano Jugar Pero de este Como nunca tuve la play 2 Ni he visto nada de jugar Ni he visto un vídeo Ni he visto nada Así que no tengo Ni puta idea de nada Se pone la niebla Más densa Y algo me va a saltar A la puta cabeza No puedo cambiar la cámara Cámara fija Como en Silent Hill 1 Algo me va a saltar A la puta cabeza En... Ya Ahora 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 No se acaba la puta montaña Esta mierda ¿O qué? Está cansado Tiene más resistencia Que yo el colega Que es el que está Acustado abajo A ver A ver ¿Cuándo es? Vale Todo leído por aquí Por el chat Estoy haciendo esto Mucho más largo Que cualquier persona Normal lo haría Y lo sé Pero no me quiero perder Nada Y sobre todo Eh Esa niebla ha salido A la nada No jodas A ¿Me vais a comer La puta cabeza ya ¿O qué? Mucha anticipación Y luego no me comen La puta cabeza Un pozo Va a salir la... Nunca he visto esa peli ¿Eh? Pero que va a salir La niña del pozo Ahí Tochunga O hay algo Ahogándose en el pozo Y era el sonido ese Y es un... Coso Tochunga Una cosa roja Hay algo en el pozo No jodas ¿Qué es esto? Ah Mirad esto me hace sentir Como si alguien estuviera Tocando dentro de mi cráneo Me produce una extraña sensación Ok O sea que esto es para guardar la partida O sea que aquí se guarda la partida en pozos Uh Bosque 014 Llevo 14 minutos para hacer nada Ah Aquí se guarda en pozos Cojonudo Alguien toca dentro de tu cráneo Y se guarda la partida Ah Oh espera No creo que se vaya a guardar en pozos Se guardará en la cosa roja Que hay dentro del pozo Supongo Ok Bueno Vale Entonces era por este lado ¿Me vais a saltar a comerme la puta cabeza Ya de una puta vez o qué? Me han puesto para guardar O sea Eso quiere decir No has hecho ningún tipo de avance Pero Te vamos a matar Después de esta puerta O quizá no Ok Si no hubiera niebla Seguro que era hasta bonito El parque este Tochungo No quiero correr mucho Para cuando me salte El perro en la puta cara O lo que sea Eh Cámara No te cambies Es un puto cementerio Oh Que Que cliché Un poco Ok No te has perdido nada Yo bajando la cuesta Nada más Una pava En el cementerio La más normal del mundo Con esta niebla y tal Perdón Perdón Lo siento Nada Tranquila No pretendía asustarla Me he perdido Está perdido el colega ¿Ha hecho perdido? No, ¿qué? Pero bueno Sí, estoy buscando Silent Hill ¿Sabes si se va por aquí? Sí Justo a través del cementerio Es difícil ver con esta niebla Pero no sé qué No tiene pérdida Gracias 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 Creo que no debería ir allí Porque hay perros Zombie Esta ciudad Hay algo extraño En ella Es difícil explicar Pero es peligrosa Quizás Y no se trata solo de la niebla Es Entiendo Tendré cuidado Ah, le ha dicho No me cuentas tu puta vida No Estoy mintiendo No, no, la creo Pero supongo que no me importa Si es peligroso o no Tiene que buscar a su mujer muerta Pienso ir de todas formas Una decisión que seguramente Se arrepienta del resto de su Corta vida Estoy buscando a alguien A ¿Y por qué te lo preguntas? Si es una desconocida ¿A quién? A alguien muy importante para mí Bueno, tampoco le cuentes tú Su vida A la desconocida esta Haría cualquier cosa Para ella Yo también estoy buscando a mi mamá A mi madre, quiero decir Hace ya mucho que no la veo O sea, que estamos aquí Con la misma misión Pensaba que mi padre y mi hermano Estarían aquí Pero tampoco los encuentro Nos está buscando en el cementerio Si todo no es asunto tuyo No, espero que los encuentre Follad Ah, sí, lo mismo digo No follan Vamos a volver a hablar con ella Este lugar es muy tranquilo Es un puto cementerio En medio de la nebla ¿Qué esperas? Vamos a volver a hablar con ella ¿No está buscando a alguien? Ya Vamos a volver a hablar con ella Vale, nada, se repite Ah, James es guapete Yo creía que era el Harry Mason Ah, pero no es el Harry Mason Yo que sé Ah Digo, ya que se han contado sus vidas Ya cojan ahí En plan, todo fuerte Vale, yo quería investigar Por los lados Y luego hacia el centro ¿Aquí es por donde he venido? Ah, sí Aquí es por donde he venido O sea, que no estaba yendo hacia adelante Estaba yendo hacia atrás Cojonudo Vale, pues nada Vamos a atravesar el cementerio Por el centro Buscando algún otro camino O lo que sea Y vamos No es porque sea un cementerio Simplemente por la propia niebla Estar en un lugar En plan Así como medio deshabitado Con toda esta niebla Yo estaría en plan Me pierdo Tendría miedo No por la niebla en sí En la vida real Digo, tendría miedo Por perderme Porque no se ve una puta mierda Si estoy en un lugar desconocido Con esta niebla Y sin edificios al lado Y demás Ah, estaría acojonado No porque vaya a pasar nada Sobrenatural Sino porque es que no No ves una mierda Yo se la he chupado Joder Ah, no me lo esperaba Para nada eso Vale Por aquí sí que no hemos ido Ok Serían Como perros Comiéndose algo O un gordote Haciendo Nada O algo así Y ya no se oye nada De eso La pava esa Era un monstruo Del puto infierno Que está ahí Eso he sido yo, ¿no? Me ha paranoia No, no, no Eso no he sido yo No lo vuelve a hacer No, eso no he sido yo Ha crujido algo Una foto fuerte Un coche Un coche Que tiene Nada Ok Sigamos Ah Ja, ja, ja Eso tampoco he sido yo Pero supongo que es cosa del terreno Y nada más Me van a comer Me van a comer la cara Ya Silent Hill Ranch O sea, Rancho Silent Hill Vamos a ver localizaciones nuevas Que no hemos visto En el primer Juego Silent Hill Ranch Voy a mirar hasta el fondo Antes de ir al ranch Este, pero Cochecito Una especie de campamento Tuchunga Y al fondo No quiero alejarme mucho Por si acaso Seguro que el ranch este Está cerrado Y por aquí Nada, voy a mirar el ranch Estoy avanzando demasiado Voy a Voy a que me diga Que está cerrado Y así poder avanzar Tranquilamente Y si está abierto Me vuelvo Y investigo el fondo Silent Hill Ranch O sea, Rancho De Silent Hill Y esto está más chapado Que su puta madre No, de hecho Ni siquiera es una puta puerta Cojonando Seis gilipollas Ahora sí Vamos por el fondo ¿Qué es ese ruido? ¿Es del juego? ¿O es de la silla? No, es el Es el juego De hecho lo he vuelto a hacer De hecho es por el tipo de terreno Yo creía que era Algo Diferente Al James Este Haciendo el ruido Pero he visto que Que a ratos lo hace Como que pisa un charco O pisa barro Más Más chingos Yo creía que era Alguna otra cosa Que estaba dando pasos O algo O lo típico que Que oyes un Ruido a lo lejos O algo así Como para ambientarlo Como para que Hay alguien más O algo El caso es que me van a comer La puta cabeza O Pronto Me van a comer la puta cabeza Pronto Para que no se puede A cualquier persona normal Habría hecho esto De la increíble cantidad De cero unidades De minuto Pero yo llevo como Llevo una puta hora De stream Bueno He hablado mucho Llevo como 30 minutos Para avanzar Nada Así que capítulo 1 De youtube Seguramente se haya acabado Hace un buen rato Ok Ojalá tener mis A espirronearlo El 2 El 1 El 1 Tiene muy buena pinta Para espirronear Lo único Que la gestión De los recursos A saber Si aprendo De hecho Si aprendo Como se hacen las líneas Bien Y la ruta Al 100% Igual el 1 Es espirroneable De hecho Tengo un colega Que los espirroneaba Tengo un colega Que los espirroneaba El war Los espirroneaba Capítulo 1 Probando la niebla Riquísima Además que si Capítulo 1 Vemos la intro Y poquito más Dificultad difícil Difícil Wow Súper difícil El capítulo 1 He sido yo Andando Con paranoia Extra Miau Cabrón El gato Cuando se pone así Ya sabéis Ambientará un poco El juego Supongo Pero me jode mucho Cuando es para youtube Y hay ruido de fondo Por eso cuando tengo La casa llena de gente Y demás Hago speedruns O hago cualquier otra cosa Porque intento Mantener más o menos La calidad Y todo eso Y toda la Pues ya Me van a Saltar la puta cabeza ya Esto no es una puerta Quiero que me saltéis A la puta cabeza Me habéis dejado O sea Me pones soniditos De te vamos a matar Y luego no me matas Ah tío Creía que eso era un raptor Estoy viendo el Dino Crisis 2 Creía que era un puto raptor Que me iba a saltar A la puta cabeza He speedruns Demasiadas horas Esa mierda Ah Igual nunca escuché Ruido de fondo En tus streams Solo a tu gato Que suma puntos A mi criterio A mi me molesta mucho Porque ya no es solo Que haga ruido Sino que me hace sentir Culpable Porque el gato Quiere estar conmigo Y no estoy con él Ah Entonces Me Fuera coñas Que Que me sienta mal Porque es en plan Ya gato Ya sé que quieres estar conmigo Pero Todo el día Tampoco puedo estar con él Y Me hace sentir mal Esa cosa tío No me gusta Ah ¿De dónde soy? Soy de Madrid De España Soy de De la capital de España Pobre gato 3 Ah No me jodas cabrón Que ya Ya me siento mal Por no hacerle casi todo Estoy todo el día Haciéndole caso Si ya está Duerme conmigo El cabrón Pero No puedo Es que si le abro la puerta Va a ser peor Si se cayera Si le abro la puerta Va a ser peor Ah Es el fango Como se diga el ruido Que te vuelve para el nico Sí porque Yo sé de otros juegos Y demás Que cuando Hay sonidos inesperados Y demás Puede que sean pasos Que se acercan a ti O lo que sea Pero ya he comprobado Que era el propio James Este Así que Vamos a mirar Esto que tiene que ser Una puerta obligatoriamente Porque no había otro camino Y tenía que estar abierta Entonces ¿Me vais a comer La puta cabeza? ¿O no me vais a comer La puta cabeza? Se están esperando Porque si te comen Si te comen la puta cabeza Justo después de escuchar El ruido Pues como Que te lo esperas Y ahora que no me dejan Mover la cámara Hacia adelante Va a ser Wow Si te comemos La puta cabeza ¿Me podéis comer La puta cabeza? Tío Quiero que me comente La puta cabeza Tío O sea Es que luego Va a ser peor Porque va a ser Cuando no me lo espere Que estos juegos Están hechos así Y cuando no me lo espere Va a ser cuando Voy a hacer el gritito De niña En plan Y va a sonar Voy a despertar A todos los vecinos Que son las 8 de la tarde Así que Yo que sé A los vecinos Que se duerman pronto Y os voy a dejar sordos Vic quiere que le coman La cabeza La cabeza me apunta La polla también Pero sí Estaría bien Me van a comer La cabeza Ahora No Me va a salir La línea De la curva O algo The Roadrunner Esto Habían dicho Que era el rancho Silent Hill O sea Se llama The Roadrunner Yo estoy casi Terminando el juego Pero tengo miedo O sea Que me van a comer La cabeza Dentro de poco Me van a comer La puta cabeza ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Soy que? ¿Puedo? Esto Picto No Yo No Lo Lo